Tlaxcala diversifica su oferta gastronómica y de entretenimiento con la apertura del complejo de restaurantes de Candelaria Inc. Situado en la ciudad de Tlaxcala, este nuevo concepto brinda a los capitalinos y al turismo local y nacional una opción más para salir de la rutina al brindar servicios de primera calidad en alimentos y bebidas. Se trata de un espacio campirano adecuado con distintas áreas, como un restaurante que ofrece finos cortes de carne, cantina, karaoke y próximamente un centro nocturno con música retro, lugar ideal para disfrutar de esparcimiento con música en vivo. Este lugar cuenta además con una extensión de área verde, lo que lo hace más atractivo. Se ubica sobre La Ribereña, justo a una calle de los denominados Contenedores, y recientemente abrió sus puertas al público en general. Adam Orales, Ahora Noticias.